Música Hola amigos, soy TheCraftMan en un nuevo video Y bueno chicos, estamos en esto que es un tipo de test que estoy haciendo Hasta la nueva tablet que compre para poder grabar Ya que en el teléfono no se podía rotear Y pues vaya que pinche error me salió en esta cosa Porque yo quería grabar, en si ya tenía muchas cosas preparadas Pero tuve que comprar esta tablet para poder hacerlo Por ejemplo, estamos grabando ahorita con show Y sería una serie de test para mostrarles todo lo que tiene Así que vamos a ajustes Y acerca de la tablet Es pues el número de modelo Es una GV2.0 27258N Que es una, se puede decir una Polaroid Y pues tiene el Android 4.4.2 Por ejemplo, le damos Voy a salirle acá Ahí está Salimos Y pues esto es únicamente todo lo que tiene Ajustes, ajustes de Google Aptoide que ya se lo puse WhatsApp por voz, calculadora, calendario, cámara Chrome, cleanmaster, correo, descargas Esfile Explorer, Facebook File Manager, galería, Gmail, Google Gabrota de sonidos, Easy Voice Recorded Instagram Uno que dice Internet Security Kings Kings Office Links 2 SD Lite Bueno, que es un tipo de Facebook Que no pesan ni madres Google Maps Media Fire, Mega Messenger Unos mods para Minecraft Focus Edition El navegador El modo nocturno Ya que tiene mucho brillo Pixar para hacer miniaturas Bueno, yo lo uso para hacer miniaturas Pero tiene otras funciones Play Music Play Store Player Pro Reloj Cider Shazam Skype Swapper Configuration Twitter YouTube Y Z Archiver Pero Pronto lo que vamos a hacer nosotros Sería Pues solamente Mostrarle todo lo que tiene la tablet Así que Por ejemplo aquí tiene lo que es el Android 4.4 Y es KitKat Me va funcionando a lo perfección Así que vamos al Z Archiver Y le mostramos los archivos que trae por dentro Así que tenemos todo esto Y dirán ¿Cómo le hiciste Rod? Si no pudiste hacerlo con el teléfono Pues lo hice con esta aplicación Llamada ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde la guardé? Ups Aquí está Se llama RootGenius Que es una APK Que así me sirvió Pero en la En la En la tablet Porque en el teléfono La verdad que no me funcionó Y dirán ¿Sí sirve? Sí A mí bueno A mí sí me sirvió También hay un aparato Que es para PC Que es la que más utilizan La mayoría Que no pueden rotear un 4.4 Pero sí funciona Así que pronto estaremos haciendo los videos aquí Todo lo que son los gameplays Los tutoriales Todo Todo va a ser aquí Y pues Porque en mi móvil No se pudo rotear Es un Huawei Y520 Bueno Si alguien puede rotearlo Pueden avisar por favor Como lo hicieron Y ya probé Una cantidad Pues excitante Se podría decir De rods Pero la verdad No me funcionó ninguno Ni Pues Marte De computadora Y en APKs Ninguno me sirvió Así que por favor Si pueden ayudarme Encontrando un rod Que pueda servir O que tengan ese móvil Lo tengan roteado Por favor Amícenme Ya que en YouTube Una persona comentó En un video Que tenía roteado El Huawei Pero Después de ese Comentario Ya no me contestó Ya no habló No dijo nada Y pues Fue muy molesto Porque la verdad Yo sí necesito saber Cómo se puede rotear eso Por ejemplo Aquí tenemos todo lo que vamos a tener planeado Que es Esas ruinas de Zedlar Lo que tiene que ver con el Blu Launcher Hay que encontrar algunos mods Que a lo mejor al rato O mañana los voy a estar subiendo Vamos a esperar a que salga La actualización del Blu Launcher Que había salido una versión Pero La tuvimos mal El Atomic Launcher Que es un launcher Pues no sé para qué es Pero da mucha información Slendrina Que es otro juego Igual que el primero que mencioné Batman y Flash Hero Run Spider-Man Cómo crear sus escenas Voy a enseñar también Geometry Dash Aquí tenemos unos editores Cómo crear su pack de textura Otro editor De aquí De esta aplicación Entonces vamos a estar sacando los mods Y todo lo que tenga que ver Con el Minecraft Como Bueno Esta es una aplicación Que sirve para reparar videos Que ya lleva como dos años Que la uso Pero Nada más van dos videos Que arreglan todo eso que lleva También tenemos Lucky Patcher Que es un Para tener cosas gratis También vamos a hacer Gamples de Death Traeger Me pareció muy bueno Sumi Frontier Vamos a regresar a lo antiguo Y Minecraft Fug Edition Que en eso está basado El canal Y bueno Sería todo lo que vamos a estar Metiendo al canal La aplicación que uso Para grabar Y me quedo sin voz Se llama Show Es muy buena para grabar Y bueno Eso sería todo en el video de hoy Eh Ahí está abierto Estoy grabando Llevo cuatro minutos de grabación Y pues nada Solamente sería para eso el video Y espero verlos ya muy pronto Haciendo los gameplays Porque ya me estoy muy entusiasmado Y Y Los dejo Porque Porque estoy planeando algo Que a lo mejor al rato subo Nos vemos en el siguiente video Y amigos Por favor comenten Si tienen el rod Y Adiós Hasta la próxima